Tú eres paloma que vuela sin encontrar palomar almas perdida y asiega por los caminos del mar Tú no quieres darte cuenta de que te ofrezco un hogar y que en el aire te acechan las garras del gavilán Paloma loca paloma, vende contigo a vivir al palomar de la corra que levante para ti Paloma loca paloma, vende contigo a mamá el mar es agua salobre y no deja el mal hacer Paloma, ¿quién te ha contado que sin palomo ladrón? Si soy feliz en el campo y mando en mi corazón No tengo envidia de nadie, tan solo me faltas tú para reinar en el aire bajo mi cielo del sur Paloma loca paloma, vende contigo a vivir al palomar de la corra que levante para ti Paloma loca paloma, vende contigo a vivir al palomar de la corra que levante para ti Paloma loca paloma, vende contigo a vivir al palomar de la corra que levante para ti Paloma loca paloma, vende contigo a vivir Gracias por ver el video.